A dos años de haber asumido Morena al Benito Juárez, ¿cuál es su participación? Mira, yo creo que siempre se puede mejorar. Siempre hay la oportunidad de... Calcún es una ciudad ya 50 años. Hay muchos servicios que ya estaban cubiertos, pero que han ido sufriendo un desgaste, un mantenimiento que se requiere. Necesitamos más infraestructura y ya cada vez el tráfico es mayor, cada vez hay más colonias nuevas, le faltan los servicios. Siempre hay una oportunidad de mejorar. Creo que eso es donde tenemos que nosotros trabajar, levantar esa necesidad en cada una de las colonias para ver qué se puede mejorar y ofrecérselo a la ciudadanía para que obviamente tengan esa confianza de que el partido y quien encabece puede lograr satisfacer esa necesidad que existe en todas y cada una de las colonias. Desde la basura, el tráfico, los baches, todo, 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 todo es una oportunidad para poder trabajar y mejorar la sociedad. Todos queremos ver. Mi hija nació aquí y por supuesto yo quiero que tenga una ciudad segura, una ciudad limpia y una ciudad con las instalaciones deportivas, de recreación que obviamente le brinden a ella esa felicidad. Y si puedo aportar o podemos aportar como partido mejorando nuestra ciudad, pues obviamente será beneficio de acá. ¿De lo que tienes cuál es la calificación que le das a la administración de Madaresa? Pues bueno, yo te voy a decir que yo creo que puede haber muchas áreas que se pueden mejorar. Creo que el tema de la pandemia ha afectado mucho también. Tenemos un alto índice de desempleo. Eso no es tema de ningún gobierno, pero sí ha afectado mucho. Yo te diría que más que calificarla sería un tema de que hay muchas oportunidades de mejorar y de reparar y limpiar su municipio. Yo creo que es ahí donde nos tenemos que enfocar y que creo que el gobierno actual debe de fijarse en esas áreas que han sido, por el paso del tiempo, deterioradas y mejoradas. Ha habido buenos proyectos también. ¡Gracias!